Ordenes del juez de salida Pues ahora sí, salida de la Master Y popular Masculina Mucho ánimo chicos A Purilla Bueno, ha salido rapidísimo El atleta de la Ciencias Tenemos destacadísimo El corredor del Triduero Seguido De Jonathan, de Raúl Vamos chicos Cuatro veces por delante Peón Raúl también Miguel Javieres Alejandro García Vamos a ver el grupo que hay descomandado Por el general del grupo en esta ocasión Marcos Peón Con Jonathan González Con Antonio Vamos chicos, a por ello Vamos a ver Marcos Peón Por detrás Miguel Jonathan Vamos a ver si aguanta el tirote Donde está el Triduero Dando vueltas Y viene el grupo Viene Jonathan Viene Miguel Viene Marcos Peón Con Miguel Caviales Vamos chicos Que parece que se va por el otro grupo Y con el tercero Se miran Cogiendo la cabeza de carrera Cari Blanc Vine con Miguel Que viene con Marcos Peón Vamos con Miguel Con el cuarto Cuidado los doblados Cuidado los doblados Jona Cabeza de carrera Jonathan González Vamos Con Miguel Caviales Con Marcos Peón Vamos Vamos Enhorabuena chicos Que ya los tenemos en meta Enhorabuena Carrerón Carrerón De nuestros populares Con victoria Para el del Tren Ratoro Para Ayola Tambordante Del Racing Y de Marcos Peón Enhorabuena Nos ha colado alguno Que es un poco más grande Pero les vamos a dejar Fuerte abrazo Para Bea Para Zoya Para Clara Y para Dani Arce Que van a correr Con nuestros pequeños Nos va a dar el juez La salida con el silbato Una vuelta Sin caerse ¿Vale? Venga Preparados Pues ahora sí Carrera Sus 6 y sus 8 Con nuestros élite Con Zoya Con Clara Con Bea Y con Dani Pequeñas Vamos chicos Vamos campeones Campeonas Vamos 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 Pues me han dicho Que iban a ganar A los élite Y les van a ganar ¿Eh? Vamos Campeones 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 Enhorabuena Vais pasando Para el vitaleamiento Donde os van a dar Vuestra medalla A todos y todas Os vamos a dar Vuestra medalla De Zamora Enhorabuena Enhorabuena Chicos Chicas Que ya los tenemos aquí Lorena Me han contado Unas niñas Que te conocen Por aquí Hay unas niñas Que te han visto En toro el miércoles Si te conocen Bueno Bienvenida Zamora Mira Zamora Enamora Lorena Duran rivales Hoy Pero como se presenta El día Y ahora sí Chicas Después de salida El mateo Pues ahora sí Salida De la milla Élite El maestro catalán El maestro catalán El maestro El maestro El maestro Y ahora sí De la milla De la milla Y ahora sí El maestro El maestro El maestro Yo a casa no, esta mañana cuando... ...la habitación... ...que vale... ...que me asiste haciendo... ...bueno, yo... ...qué bonita... ...que la aplausa es mía... ...yo lo hago que yo no lo mía... ...habiendo... ...y ahora... ...y ahora... ...y ahora... ...y ahora... ...y ahora... ...viene muy rápido... ...viene el solo por el planeta... ...último giro ya del monolito... ...para ver quién se lleva la victoria... ...entre las 3 grandes favoritas... ...se va a la bola... ...entre las 3 grandes favoritas... ...no lo he hecho... ¡La portuguesa! ¡La portuguesa es a la fiesta de Guerrero! ¡Va a ser la portuguesa! ¡Va a ser salvo! ¡Va a ser salvo! ¡Campeona de la serie de ganancias! ¡Ahorabuena! ¡Por delante es Pedro Guerrero y Águeda Marquez! ¡Enhorabuena, chicas! ¡Marela y Ciesa! ¡Cuarta! ¡Carrerón! ¡Quinta y sexta! ¡Chicas de los 800! ¡Lorea, Lorea! ¡Coya enhorabuena, chicas! ¡Pas ya es meta! ¡Aquí en la milla! ¡Zabora, enamora! ¡Pero Ana está llorando! ¡Ahora os quieren a ver también a los de este lado! ¡Nuestras chicas de la élite! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena, chicas! ¡Muchísimas gracias! ¡Por estar aquí en Zabora! ¡Con nosotros! ¡Yo a ti te conozco! ¡Sí, afamado! ¡Pero en la salida vamos a levantar el horario de salida! ¡Para nuestra carrera élite masculina! ¡Así que jueces, cuando queráis! ¡Chicos, os dejo a las órdenes del juez de salida! ¡Oh, te hemos dicho, ¿no? ¡Y en nuestra carrera élite masculina! ¡Habéis visto, ¿no? ¡Indiales, olímpicos! ¡Pues ya los tenemos! ¡Zabora! ¡Nuestra élite masculina! ¡Con un plantel espectacular! ¡Con un mundialista! ¡Y campeonatos de Europa! ¡Con mundialistas! ¡Con atletas olímpicos! ¡Porque como su cambio ya! ¡B 있는 symbols! ¡Ritmo negra! ¡Bravo! ¡Un Haushalt! ¡Ja-da-da-da-da-da-da-da-da-da! ¡Venga el espírituropo de 14 años! ¡Gracias por hablar! ¡Vamos, Luan! ¡Vamos, Luan! ¡Vamos, Luan! ¡Vamos, Luan! ¡Vamos, Luan! ¡Gracias! ¡Gracias!